Esta noche, Mario parecerá niño estrenando juguetos. Les quiero presentar a mi nueva secretaria. Hámeleva, yo soy Antonia Fontana. Mucho gusto, Lucila. El primer asomo de conducta inapropiada que usted pueda tener con el Dr. Mario, me va a tocar salir de usted. Así. Mi religión me pide llegar virgen al matrimonio. Tengo testigos, los seres del luz del más allá. Bienvenida a copiar. Ay, a este tigre le meterán gato por liebre. El Secretario, esta noche, después de Yo me llamo.